Santa Auralia registra 10 muertes maternas el año pasado, su razón está por arriba de 800, la más alta a nivel nacional. Las autoridades de salud informaron que pese a ello se logró una reducción de muertes en comparación con el 2016. Tenemos un total de 55 muertes maternas, eso es un gran avance para el departamento, tenemos más de 20 muertes maternas menos que el año anterior. Para la Secretaria Técnica del Observatorio en Salud Sexual, una sola muerte es tragedia porque son causas prevenibles. Ha aumentado las causas por hemorragia, las mujeres no son bien atendidas, son partos en domicilio. Hay mujeres que tienen sus cuatro controles incluso, que han asistido a un servicio de salud y se mueren. Para la representante de la Asociación de Comadronas Luna, los esfuerzos aún no son suficientes para salvar la vida de mujeres. De las 53 hay 48 casos de mujeres mayas, es bastante preocupante. La actitud del personal, no hay una pronta atención a las mujeres y otras barreras que podemos ver es el idioma. Las hemorragias y retención placentaria siguen siendo las principales causas. El estado de las carreteras, distancia entre la mujer embarazada y un servicio de salud, falta de insumos y sobre todo medios de transporte. Por una Guatemala en paz con imágenes de Heidi y Samayoa. Mike Castillo, Noticiero, Guatevisión.